Hola, muy buenas futuros diamantes, bienvenidos a esta partida que muchos me está despidiendo De Talon, medio, el campeón que ahora mucha gente está diciendo por Robagin y que está rotísimo Vamos a desear a ver, a ver cómo está realmente No sé muy bien con qué empezar, creo que empezaría con una poción y con las... Y con lo que viene siendo... Nah, mira, vamos a empezar con esto directamente, ya está, va a ser mejor Ya está, del tirón Ok, lo que comentaba de Talon Tiene pinta de ser un campeón bastante roto, sobre todo por el hecho de que puedes saltar cualquier muro del juego Incluso podría saltar, puedes saltar torres, puedes saltar inhibidores, puedes saltar todo Y no tiene CD, o sea, si acabas de saltar esta torre puedes saltar este muro, después este muro, después este muro, después este muro Puedes no parar de saltar, o sea, no tiene ningún cooldown, dos segundos de cooldown que no es nada Lo que sí que una vez saltas un muro, ese muro después no lo puedes volver a saltar Durante al principio, pues 160 segundos, que son casi 3 minutos Y eso pues se va reduciendo con el CDR y conforme vas mejorando la habilidad Y nada, vamos a probar a ver qué tal La W tiene 9 segundos de cooldown y la Q solo tiene 8 Voy a empezar con la Q, tío Yo creo que ahora mismo la Q pega más incluso que la W No sé muy bien qué mejorarme, creo que mejorarme la W sigue siendo más inteligente Pero ya, ya, ahí testaremos un poco También hay que decir que el Talon tiene como una pasiva Hostias, me ha empanado Tiene una pasiva como la de... Una pasiva como la de Echo También hay que decir que la Asquiteal con la Q te recupera vida No mucha, 17 de vida, pero bueno, it's something Hostia Hostia, tú, 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 tú ¿Cómo me pega así? Hostia, estás Siempre Talon ha sido un campeón Bastante débil en lo que viene siendo Los niveles bajos Hostias No tienen 9, ¿no? Lo podría haber matado Si hubiese hecho Flash Q y tal Pero es que estaba pensando aún en qué mejorarme, si la Q o W, tío Podría haber matado al Xerath ahí, pero tenía un dilema mental aún en la cabeza de eso De qué puta habilidad mejorarme, menú empanado Voy a irme a base Que me vene todo Bueno, bastante tonto Podría haber matado a ese tío Muy easy Lo dicho, llevo una empanada bastante monumental, chavos Es que han venido aquí dos amigos Han venido dos amigos Bueno, ya los habréis visto en algún que otro vídeo Y he perdido un poco la cabeza, ¿sabes? Nos fuimos de fiesta, pillé una resaca de la hostia Ayer estuve todo el día de resaca Y no pude hacer nada útil, ¿sabes? Entonces, hoy, aún ya se me ha pasado la resaca Pero estoy como atontado igualmente, ¿sabes? Me hago mayor, gente Ya no es como cuando salía de fiesta y tenía 17 años Ahora ya tengo casi 21 Me molaría un montón matarlo, la verdad Vale Eso está de puta madre Ahora que no tenga Flash Cuando yo estoy encima cerca del nivel 6 Hace que voy a poder hacer mucha, mucha, mucha presión Vale, este tío ahora para pushear esto Si que nos va a pasar putas Así que me puedo ir a base tranquilamente No creo que me pueda pushear todas las webs Vamos Tiene mucho, mucho daño físico O sea, mágico El solo de maleficios aquí es un ítem de puta madre Vale Mírate, hostias, podría haber saltado eso Voy a empezar a saltar cosas, ya veréis Ya os digo Está bastante roto Eh, hay que decir lo dicho Que lo veo bastante débil En lo que viene siendo el uno contra uno Comparado con lo fuerte que era antes Talon Pero Lo sigo viendo fuerte, ¿sabes? También Y sobre todo lo que tiene es el ROAM El hecho de poder ramear Cuando me piden las botas de movilidad Que voy a ir a por ellas bien prontito Mare sobre maleficios y botas de movilidad Ya veréis como Como esto Tiene una movilidad de la hostia Mira, es más Ya podemos intentar rankear A ver, arriba Ustedes, arriba está tocado Tiene pinta de que me han visto, tío Y ese tío Como me saca tanto level Qué lástima, tío Podríamos haber matado a ese Que me hubiese dado un montón Pero La han avisado bien desde esas Me quedo sin mana bastante rápido, tío Veinte segundos para la zona Están muy guapos estos de las plantas, tío A ver, no sé si No sé cómo va a afectar al juego, la verdad Pero Es bastante gracioso ¿En serio, tío? ¿En serio me haces esto, cabrón? Es mi primo, ¿vale? Y es un cabronazo que flipas, tío Porque con el mana que tengo, tío Siendo un puto Lee Sin Y estando bien ¿Cómo haces esto, tío? A mí ahora esto me putea un montón O sea, a mí que no me dé este azul De verdad No os imagináis Lo que Lo que me llega a putear Porque yo ya no puedo hacer presión, ¿sabes? O sea, si ahora mismo tuviese azul Yo puseo con la W y me voy a romear por sitio, ¿sabes? Pero al no tener el azul No puedo hacer nada Tengo que jugar a defender durante lo que me queda de... De línea, tío Hasta que me vaya base Ahora se salva porque no consigo banquear Mucho Vale A ver, botas de movilidad Las tengo que comprar y así o sí Espero que me llegue también para sobre maleficios Que la respuesta es sí Y justísimo de puta madre Vale, ahora empieza la partida de Talon Así como siempre os he dicho Que la partida de Irelia Empieza a la que nos compramos La Trinidad o el Brillo Pues con Talon empieza A la que te compras las botas de movilidad Ahora veréis O sea Lo que puedo llegar a moverme Lo único que Noto que me falta un poco Como de pusheo de oleadas ¿Sabes? No sé, o sea No sé, ya te digo No estoy seguro Si la gente se mejorará W O se mejorará Q Básicamente porque veo Que la W antes Era mucho más buena que ahora ¿Sabes? Si este Talon tuviese la W de antes Jere Quiero matar a esta gente Tío Oh, qué buena Bueno, está bien Que se vaya para medio Porque yo voy a pushear esto No sé, pero es lo que os digo Si le soy sincero Mucha gente se ha dicho Que Talon está súper roto Y esa es la segunda partida Que lo juego En verdad Y no sé Yo no creo que esté Tan, tan, tan roto Ahora veremos después El late game A ver qué tal va Pero de momento No lo veo tan roto Si os soy sincero De momento lo veo Pues un campeón Que bueno Que puede estar bien Pero es que Me falta algo de daño A ver Talon Spence Es que es esto La pasiva pega un montón Pero Para pegarle la pasiva A un tío Tienes que pegarle Tres habilidades Que son básicamente Ida de la Q Bueno A no ser que tenga otra R Y si a este tío Le tiro la Q Me da la E 100% ¿Sabes? Vale, tío Antes con el ratón Este tío No me hubiese dado Ni una puta De nodo Comerme una habilidad De este tío A comérmelas todas Lo siguiente Vale, yo creo que Poner pinks aquí Para ver que no te mueves Para asegurarte Que no te ves moverte A ver Mi mamá A ver Ha sido una mala elección Irme para top Me hubiese ido para bot Seguramente hubiésemos podido Debo anche arma A poco Tepé Hombre, le he pegado una buena dunda Pero... Joder, tío Voy toda la pelita, tío No sé, pega en verdad Pega bastante más Le tengo que hacer un all-in Ir sin miedo, estoy jugando con mucho miedo Esto es algo que me comentasteis bastante En el vídeo de Irelia, tío Que jugaba con miedo Y en verdad puede ser Es que, pensad que Yo siempre lo he pensado, eh La confianza en el League of Legends Es muy importante La confianza en ti mismo Es muy, 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 muy importante Hostia, Sara Algo que me... Que me trae curiosidad Es este objeto No sé exactamente cómo funciona Pero tengo entendido que te lo compras Y si te cargas Tres putos nichos de la jungla Que tardas tres minutos en upgradearlo Pero vamos, es como si te ganases De 750 de oro Pasas a un objeto que vale 1100 ¿Sabes? Lo estás ganando oro Voy a dejar eso ahí Vale, esto ahora ya empezamos a limpiar bien Parece que el nivel no es el nivel clave Vale, vamos para abajo Más movilities Saben que puedo atravesar la pared este No se ha perdido por ahí He petado yo esa bomba Si así es, qué triste Ah, shit Sé más tonto, tío Es que... Esto va a ser el nuevo Yasuo, tío No vas a poder resistirte a saltar muros Y a intentarte hacerte las plays Y te vas a morir mil veces, tío Es que... Me vas a decir que no parecía que me iba, tío Él sabía que me iba Yo aquí tenía un ping Por tanto ellos no sabían que yo no estaba saliendo Podrían estarme yendo Tío, quizás se acerca aquí Y me lo cargo Pero claro El amigo Talon también Hostias, que me han cambiado un objeto No me jodas Ahora esto cómo se hace No, me la han liado, loco Me la han liado, hermano Es lo que hay Me mola, tío No sé, yo os digo en serio Que Talon a mí no me ha convencido mucho No sé si quizás Es que no lo juego bien Que seguramente, ¿sabes? Haré un montón de cosas mal, ¿sabes? La Q no la utilizaré bien La W también seguramente Hay mejores formas de utilizarla O la E En muros específicos y tal Cosas que gente que haya jugado Un montón de partidas con Talon Pues ya habrá visto y dirá Hostias, esto está guay Pero no sé A mí También hay que decir que Joder, soy bastante malo No te mueras Me tengo que pirar Cagando, hostias Porque Chiraz Me va a matar Juju Oh Lul Talon O sea Alvarito Te fuiste al pozo El Chiraz está Sentándose en farmear Eso es también lo que me pasó En la anterior partida Mi juguetán Empecé medio bien Pero perdí un finito farmeo Por ramear como un cabrón Quiero baitear al eco Precisamente Bueno No, porque puede venir muy Todavía Uff Me saca 40 de farm El Chiraz Tío Tanto ram Tantas mierdas Madre mía Mאש Ab Villar Más 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 Chiraz Su Si no me había pensado que no moríamos Oh shit No puede ser Bah tío, doy toda la pena Ojalá pudiese ver la replay Como no me he cargado así de ahí O sea, le he pegado ya Que mal tío Bueno A ver, voy a ir a por el Yomu Vamos primo Ese dragón es nuestro De que si Hostias, me este bala azul Me voy a perder mucho por aquí pero Ese tío quiere robarle azul Se lo ha visto en la mirada tío Es que no sé También hay que decir que me falta Como un cap closer más O sea, a ver La E tío Vale, mola mucho Porque saltas paredes Y todo lo que quieras Y es muy Muy espectacular Para la vista Pero como matas a un tío Al que quieres llegar ¿Sabes? O sea, mira O sea, esa W No es una forma de llegar a él ¿Sabes? Si la Q Llego Es un salto de mierda Es como nada Cosas en plan Así Y así Hombre, esa hostia Sí que ha estado mejor Hostias Que cabrón Mi prima Anda que ha perdido el tiempo Oh, shit Mira que les hemos visto venir Pero yo qué sé Yo sí veo que mi primo Se tira para adelante Y yo nunca le vendo ¿Sabes? Con mi prima Hasta la muerte Oh Oh No ha salido No ha salido como esperaba Vale, va ¿Me compro esto ya? Casi Voy a esperar Vamos a intentar A ver Al Warwick le pego una buena hostia Veo que la R A ver Voy a leer la nueva R Porque quizás Solo me ven Porque me aparece Entender una cosa Vale, nada No Entonces no es tan explicador Como pensaba Incluso Había leído Había entendido por un momento Que la R Me da invisibilidad Y que aunque ataque No se me quita ¿Sabes? Que durante eso Vale Me muero Pero es que No sé, tío No me gusta O sea, soy Es una baile, ¿vale? Le pego con el talon Le pego la Q Le pego la W Le pego un ataque Le pego Le pego tres o cuatro habilidades Eh, soy un talon Que va fuerte, ¿sabes? En verdad Vale que no tengo infinito farmeo Tampoco Pero coño Tengo dos objetos Estoy al nivel 12 Es una baile que no No Se ha comido el daño, ¿sabes? Me ha tanqueado, tío Quizás lo tengo que plantear diferente Quizás lo que debería hacer es Entrar con la Con la R de primera, ¿sabes? Pegarle, pegarle Y gastar la Q Una vez se me haya alejado un poco Para tener el De esto O gastar la Q a melee Porque la Q a melee Es como hace mucho daño, en verdad Es que si tiras la Q a distancia No... Vale, vale Lo que tengo que hacer es gastar la Q a melee La R para acercarme Y la Q a melee Venga, va, mira Vamos a pegarnos con el eco, tío Vamos a testear un poco, tío Si no, no sabemos un poco Cómo funciona el campeón There's nowhere to hide There's nowhere to hide Lol Vale, 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 vale Así sí que pega un poco más Vale, vale, vale Vamos a centrarnos ahora en hacer eso En pegarle la Q a melee La Q a melee sí que parece que pega bastante, bastante más Porque ahora no tengo ultime Meterme por aquí es de jodido loco, ¿vale? O sea, lo que estoy haciendo meterme aquí es querer morir Te bye La ralbombaITE has been sued ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Encerra ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Dargas ¿De qué? No Pero no lo puedo ni matar A ver si se va a acercar A ver si se va a acercar a ese tío Me he apagado tío Hay más cuidado Me he vuelo a por el eco tío Yo al eco le gano, bueno Me he piro ¿Qué es esto tío? Que de una W no me las quité estos Estos ranked tío, o sea ¿Cómo puede ser que estos putos bichos De los fantasmas no se mueran De una W de un talon No me puedo morir No puede ser tío, me han matado Que tilt Bueno, no pasa nada Bueno, a ver No olvidemos esto Veamos Necesito hacer el máximo daño posible a la Vayne Tengo que Wonshotear a Vayne y a Cheraz Mi build tiene que ser de Wonshotear a Vayne y Cheraz No sé si comprarme Es que a ver, aquí pone algo de crítico Critically strikes Vale, entonces el fin finito Tiene que ser un buen objeto Pone que pego crítico, ¿sabes? Me va a hacer pegar un 20% más el crítico Porque pone que es critical strikes Puede estar interesante, no sé Probemos Quizá ya debería ir a hacer split Pues yo creo que en uno contra uno Sí que puedo ganar a todos Claro Es que si le pego Unas cuantas Qs de estas Lo único que Debería tener más CDR Necesito más CDR Para que la Q tenga menos CDR Uff Bueno, esto va a ser Nashos Mierda, tío Estoy abajo Y se acaban de morir Esto va a ser Nashos Pero bueno, ya no puedo hacerle nada Ya lo mejor que puedo hacer Es pushar todo lo posible Intentar rascar algo Bueno, gracias a Dios No se quieren hacer Nashos Eso nos da alguna posibilidad De seguir vivos Esto es el daico, ¿no? No, no, no No, tío No, tío It's good No has tirado a haber tirado a la torre, tío Me ha faltado, creo que un autoataque o dos Es que si me pegue Quizá si hubiese pegado dos autoataques más, eh Hubiese tanqueado al amigo Y después hubiese tirado a la torre No hubiese podido cargar Vale It's fine ¿Cuánto me falta para el filo? 200 Gs O sea, vayan a ser muy peligrosa, tío Y ese Chirac también ¿Qué era eso? What? ¿Qué ha sido? Tío, estoy muy perdido, gente Ha sido un objeto, ¿no? Redemption Ah, vale Vale, vale Yo voy a seguir haciendo split, tío Creo que este campeón en teamfights Suquea bastante, vale Puedo quizá conchotear a alguien, ¿no? Pero Parece que no, pero es difícil, tío Es que no tengo tanto daño, ¿sabes? A ver, la pasiva... Bueno A ver, escalo mucho Escala mucho, mucho, mucho Eso es un punto positivo que tiene, pero Me voy a ir a comprar el filo infinito Si me muero por backear aquí Me merezco una colega Saben es una warrior, tío No, esto lo ganamos, ¿eh? ¿Es real? ¿Es un montón, tío? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Esta vuelta Si la vaina hay que irse a hacer la play Y yo estoy Vale, yo veo que esto es cara un montón Pero un montón Veo que no tiene armadura Por lo tanto, yo lo que quiero es hacerme más daño aún Para poder one-shotear aún más Que viene a ser, pues, una sanguinaria De todo lo que más daño me da Diría Necesito el item que más daño me dé el juego 65 Bueno, este también También puede estar guay Porque me pega un poquito más el burst de hilo, ¿sabes? Nada, pero voy a comprar un espadón Eso El espadón seguro Vale, vale Es que mirad La pasiva ahora mismo pega 408, ¿vale? Me compro el espadón y pasa de 408 a 488 O sea, eso significa que la pasiva escala Dos O sea, a dos Si tienes 10 de daño Tu pasiva pega 20 de más, ¿sabes? Yo tengo ahora mismo Más 244 Pues esto es 488 Un montón, en verdad Aquí la hemos liado un poco Ese dragón ya es suyo Es que me gustaría probar cosas locas, tío O sea, yo ahora mismo me tiraría la R Y me iría a por estos Buah, también necesito CDR, tío Que lo he dicho antes Y no Sí, bueno No podemos ir a por el dragón Eso puede ser muy peligro Es que esto Si nos metemos aquí nos morimos Pero vamos LOL 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 Muchos LOL O sea Esto te invito así bastante random A ver, algo que me dé CDR De estos que tienen en ese pavón Mmm Sí, tú me das CDR O sea, pero hacerme Esto es muy troll, tío Aunque me das CDR que necesito, eh ¿Qué hacemos, gente? Venga, tío Es lo que hay O sea Puestos a trolear Trolea guapia A ver, a la vaina le pego Buenos sopapos Cuando le pego esta Q ahí a melee Le hago boom Le pego mil casi, ¿sabes? Pero claro, mil con armadura tal Le pegaré, pues Seiscientos o así Pero claro, seiscientos es una muy buena hostia Qué decirlo Mmm No sé, no sé, no sé Hay que trastear más a este campeón, eh Si os veo que os gusta Si veo que este campeón Pues es un campeón que os llama la atención Intentaré traer más Intentaré aprender un poco a jugarlo Porque parece que no Pero Coño Estoy bastante perdido con este campeón ¿Sabes? O sea Seguro que vosotros que habéis visto a otros youtubers Que se habrán jugado más partidas O a gente haciendo stream con este campeón Me podréis dar mucho feedback para aprender, tío Yo me voy a buscar la vaina No Shit Spotted Como me gustaría tener más TDR Casi no he tocado las plantas, en verdad Suena a hacer esto, tío Como si íbamos haciendo el punto Se ríen en nuestros caras ¿Qué? Me... Au ¿Por qué la... La... La vaina me veía aún con sigilo, tío ¿Por qué? Me han puesto un pink en la cara aquí No, no No sé Pero me has seguido torreteando Autoataques, tío Rip Ups El objeto ese, no ¿Cómo ocurre? Creo que acaban Me da esa impresión Execute el C Acá van, tío Tryhards 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 You do well played Pues bueno, chavales Esto ha sido todo por esta partida de Talon Siento ser tan malo Pero también os digo que... Que mi opinión sobre Talon es la siguiente No me convence No... No me acabo... No me acabo de ver de los mejores campeones Creo que van a haber campeones en medio mucho mejores Porque... Vale que obviamente yo he sido el mejor Talon del mundo Pero tampoco estaba jugando con tal mejor Chérez Y creo que en un matchup de gente buena, ¿sabes? De dos jugadores buenos en medio Pues... Si están a igualdad de skill Yo creo que va a ganar El que no es Talon, ¿sabes? Básicamente pues porque el Talon ese Solo se te puede acercar con la Q Y cuando se te acerca lo tienes a Melee Le puedes dar los skichos de stuns Ya sean pues Q de Morgana Q de Chérez La E de Leblanc Cualquier cosa, ¿sabes? Le vas a dar... No es como el anterior Talon, ¿sabes? El anterior Talon lo que tenía es que tú Si te guardabas la E de Talon Para cuando el otro te tiraba una skill shot Pues tú al aparecer detrás de él Pues le esquivabas lo que fuese, ¿sabes? Y que no solo eso te daba mucho juego Aparte la W era algo rápido Era pim pam, ¿sabes? Podías hacer trades cortos en medio Ahora tú le tiras la W al tío Y se tira para atrás Y se ríe en tu cara, ¿sabes? No haces ni daño Pero bueno Voy a decirles a estos chavales que bien jugado Y lo dicho No lo acabo de ver muy fuerte Tan fuerte para lo que esperabas, ¿sabes? Porque en el Twitter todo el mundo me pedía Talon, Talon, juega Talon ¡Guau! ¿Has visto el nuevo Talon? ¿Has visto el nuevo Talon? Y claro Yo lo que pienso es que es muy espectacular El hecho del rameo que tiene con las paredes y eso Pero lo que viene siendo el kit de habilidades Es incluso peor que el anterior Antes tenías más daño Antes tenías más bugs que ahora Quizá ahora Quizá no Es que quizá no Porque en verdad Es que es raro, tío Porque en verdad La Q Bueno, es que la Q de antes Quizá ha pegado un poco menos Pero siempre pegaba lo mismo Ahora no siempre pega lo mismo Porque la mutilidad es que Tienes una de cap closer muchas veces Y nada, chicos Pues esto es todo por esta partida de Talon Espero que haya sido de vuestro agrado Que os lo hayáis pasado bien Lástima que no hayamos conseguido la victoria Pero yo he aprendido bastante de este campeón Así que nada Espero que vosotros igual Y hasta la próxima Dadle a like si os ha gustado ¡Gracias! ¡Gracias!